Día 5 vendiendo baguette, pero no yo. Vamos a conocer a doña Angélica y nos cuente su historia. Lo mío solo fue un experimento, pero les presento a alguien que sería bonito que apoyárame. ¿Cuánto se trae diario más o menos? De 20 a 25. Y bueno, ahorita ya le quedan 5, mire, ya. Y desde las 6 se pone las puras 6, ¿no? A las 6, sí. Mi hija me recoge a las 5 y media. Ella es la que me trae y me ayuda a poner la carpa y se va. Le pregunté, ¿cómo se llama? Angélica Cortés. Angélica. ¿Y cómo a qué hora se desocupa? Como a las 10. ¿Y se levanta a qué? ¿3 de la mañana? A las 3 de la mañana me levanto para que todo esté el pollo recién hecho. La verdura sí la desinfecto también y a picar la verdura al momento para que no se guarde, ¿no? Sí, aparte de que si la picas de un día anterior se hace agriace. Lo pongo a marinar. Desde la noche lo pongo a marinar y sale suavecito, suavecito, así. Bueno, tú ya lo pongo. Sí, así es. Pollito empanizado. Su pepino, jitomate, cebolla morada, su lechuga. Mayonesa, ¿verdad? Le pongo a marina. Le pongo mayonesa. Le pongo mayonesa. Y aparte el agriacito con chipotle, los jalapeñitos. Así es. Y la agüita de Jamaica. Así es. Esto que lo estaba dando muy barato. Ajá. Pero pues es que no me quiero aborazar tampoco, quiero darme a conocer, que conozcan el producto. Ajá. Nada más voy a estar de lunes a viernes porque ya sí es muy cansado. Ajá. Sí. Sí. La comida es muy matada. Que regresen los clientes. Tengo ya clientes que vienen diario. Y llegan así en sus camionetas, estacionan allá y se bajan y me compran. Excelente. Ahorita un señor pasó, ayer no vino, vino antier y ahorita me pasó y me dijo, déme tres. Ajá, súper bien. Exactamente. Así es. Entonces el primer día vendió once, el segundo día, ¿cómo le fue? El segundo día vendí trece. Trece, ay, ya, vamos mejorando. El miércoles vendí, creo que diez también. Diez, ahí bajó poquito, pero está bien. Ayer sí vendí todos y primero yo estudié parache. ¿De dónde, dónde, dónde es usted? De Veracruz. Mi problema es en la transportación, o sea, ahorita tengo que hacer mi ronchita. Que la gente sepa que no nada más va a haber baguettes, que va a haber agufla napolitano muy rico, una ensalada de filatinas con fruta, hago panques de zanahoria. Definitivamente quiero hacerlo de lunes a viernes. ¿Es el primer emprendimiento que hago? La primera. Así que así siempre trabajé. Trabajé hasta aquí, fui gerente de Sushime que está ahí. Y luego está trabajando para otros. Yo ya lo analicé muy tarde, pero apenas oí un comentario de un personaje que dijo, trabaja para otros cinco años, préndele. Pues emprende. Yo me harté de trabajar el 10 de mayo, navidad, el 31 de diciembre, el día de mi cumpleaños. Todos los días festivos son los días que cuando trabajas en restaurante. ¿Es cuando más uno tiene que estar ahí? Así es. Un 15 de septiembre. O sea, yo un día me di cuenta y dije, tiene años que no voy a ver los... Ah, la pirotecnia, ¿no? Ándale. Qué lindo conocer a doña Angélica. La verdad que ya tiene 63 años y con una energía que no te la crees. A todos ustedes que les encanta apoyar, aquí está doña Angélica esperándolos todos los días, de lunes a viernes, de 6 a 11 de la mañana, aquí enfrente de Plaza Monarca, en Tijuana, Baja California. Y pues muchas gracias, no olviden apoyar a sus emprendedores cercanos, que tengan un excelente día.